Vamos a cambiar de tema, vamos a ver qué pasó, este incendio, yo creo que preocupa, yo agradezco que nos tome la llamada el Secretario General de Gobierno del Municipio de Los Cabos, Luis Alberto González. Luis Alberto, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando, buenas tardes a todos los radioescuchas, a la orden. Oye, preocupa, ¿no?, esta serie de incendios que hemos tenido desde que, cuando fue hace poco el del Estero, bueno, primero fue el de Puerto Los Cabos, luego el del Estero y ahora el Corralón, y bueno, pues, este, estoy seguro que son, o quiero pensar que han sido accidentes, pues, desafortunados, por supuesto, y afortunados en el sentido de que no ha habido víctimas, por lo menos físicas, ¿no?, de personas que hayan salido lesionadas graves, hay algunos un poco intoxicados, con intoxicación leve, algunos bomberos, etcétera. Pero, ¿cuál es la situación de este Corralón? ¿Este Corralón estaba en funciones o era prácticamente un, pues, ahora sí que una especie de bodega de chatarra, de bautos chatarra y motos chatarra? Cuéntanos, ¿cuál es la realidad de este Corralón ahí en Cabo San Lucas? Sí, muy bien, Armando, mira, primero que nada, pues, lo que comentas es cierto, ¿no?, es una serie de sucesos últimamente que han acontecido y que lo importante, sobre todo, es lo que tú bien mencionas, que no ha habido víctimas que lamentar, y, bueno, en las investigaciones y pretextos que se han hecho, pues, no ha salido en alguna de ellas la mano intencional del hombre, ¿no?, esperemos que en otras ocasiones tengamos menores incidentes y, por supuesto, podamos también tener la claridad de lo que estamos siguiendo, así como lo estamos haciendo el día de hoy. En el evento de ayer fue un suceso que se registró inmediatamente ante la autoridad municipal, por su atención civil, acudió de inmediato, así como el cuerpo de bomberos de Cabo San Lucas, y se dio prácticamente a la tarea de revisar también las condiciones de siniestro. Se identificó primero que nada que no había riesgos mayores hacia la población aledaña, esto en voz del mismo comandante de bomberos, Juan Carvajal, y de nuestro director de producción civil, que tuvo esto ahí de inmediato, de manera personal, y obviamente el presidente municipal, al tener conocimiento también de manera inmediata, nos comisionó y nos indicó para estar al pendiente totalmente de lo que estaba aconteciendo junto con el delegado municipal y las autoridades de la delegación. El caso del Corralón, podemos decir que es un Corralón que está en funciones de parte que corresponde al municipio, el Corralón con una cantidad importante de vehículos dentro, y que después del siniestro, después de desofocado, y después de realizada toda la parte afectada, se pudo detectar un prejuicio en 270 motocicletas y 262 vehículos, que son los que están prácticamente en el dictamen final, y en la revisión que tenemos ahorita de las causas que debe haber esto. Oye, pero este Corralón estaba en funciones, o estaba cerrado, o cuál era, cuál es el estatus de este Corralón? Tenemos el conocimiento que estaba en funciones ahí, con el resguardo de estos vehículos, Armando. Obviamente ahorita estamos revisando el estatus de cada uno de ellos, y aparte del peritaje que tengamos, obviamente, tener las responsabilidades y tener la parte legal que corresponde al ayuntamiento, pero una, por lo que está en funciones. Oye, ¿tiene seguro? Porque la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Hay seguro para responderle a los que todavía usaban esos autos y que los tenían detenidos ahí en el Corralón? Estamos revisando la parte interna, normativamente hablando, para tener el estatus de cada uno de ellos. Hay unos que tienen una temporalidad, por reglamento y por mamatividad, que se tienen ahí, por resguardo de algún tipo de asunto que deban descubrir, quienes sean los dueños y quienes acrediten la propiedad. En este caso, como comentaba, estamos revisando y esperando el peritaje para ver lo que motivó este incendio, y en ese sentido tener una posición firme y oficial de parte de la Autoridad Municipal para tener el establecimiento de los hechos y delinear responsabilidades para, en su caso, también otros como área jurídica de la Secretaría General, en la Dirección Jurídica, pues también hacerlo pertinente y lo que corresponda para el delinear responsabilidades. Sí, porque de alguna forma estarían en custodia, ¿no?, de algún vehículo del municipio o de la Dirección de Seguridad y Tránsito, ¿no? Así es, nosotros lo que estamos realmente previendo es que propietarios, propietarias de estos vehículos, de estas unidades automotrices, pues tengan en su momento el requerimiento hacia la Autoridad Municipal para tener una respuesta, ¿no?, que pasaría con esto. Nosotros también estaremos haciendo lo propio, insisto, primero que nada con esto, no un dictamen oficial, un pretexto oficial que tengamos, lo que ocasionó el siniestro, y en ese sentido también hacer nosotros el de estas responsabilidades. Tenemos que identificar el estatus de cada una de las unidades, en ese sentido y de acuerdo a las normatividades existentes, el día de hoy, ver qué es lo que proceda con cada uno de ellos. A todos se les dará atención, obviamente, a pegado a normatividad y a pegado a lo que, a cada una de las unidades confesantes tenga hasta allá de ellas. ¿Hay algún teléfono o se va a asignar a un área en específico para atender precisamente los interesados o que hayan sido afectados, o sea, los que todavía quieran rescatar su moto, su vehículo, y quisieran, pues, iniciar trámites o presentar documentos? ¿Va a haber algún teléfono para atención especial? Sí, pero ahorita estamos, como te comentaba, en esta revisión, el área jurídica estuvo ayer presente, el área jurídica del ayuntamiento, también Contraloría Municipal estuvo presente en la revisión de las unidades, que ha estado, que es una propiedad municipal, posiblemente el interés de esta parte de Contraloría y del área jurídica para ver el delíndice de responsabilidad, estaríamos en su momento, nosotros tenemos días más, un boletín para tener los números dispuestos a la ciudadanía para que puedan acudir a hacer cualquier aclaración o pregunta sobre lo que nos espera con las unidades que fueron sinestradas y que tengan el interés de poder aclarar algo con este gobierno municipal. Ahora, me decía, no sé si sea esto cierto, que el más reciente vehículo que ingresó a este Corralón data de 2014, ¿será? Estamos revisando cada uno de ellos, Armando, realmente si hay vehículos que estaban ahí dentro, que tenían muchos años, es decir, recordemos que hay un tiempo determinado que especifica la normatividad, pueden estar ahí o que deben estar ahí, si no se cubre la multa o lo que se tenga que cubrir para sacarlos. También hay que ver que tengan la documentación que se evite la propiedad y que así lo requiera. Entonces, habrá vehículos, no tenemos el dato de cada uno de ellos, sin embargo, estamos esperando el reporte para identificar, insisto, el estatus de cada uno de ellos, y en el momento que tengamos ya la información clara y oportuna, se dará a conocer a los particulares que así lo requieran y también, en dado caso, pues a la opinión pública, si es también necesario y pertinente. Imagino que ahí, en la dirección de seguridad de tránsito, seguridad pública es donde estará la información, ¿no? Sí, así es, la revisión está haciendo ahorita el área jurídica con el área de contraloría municipal. Concentrada la información, ya tendremos básicamente cada uno de los estatus aunado al dictamen o peritaje que tengamos oficial, pues también nosotros haremos lo pertinente jurídicamente hablando para también desde el límite de responsabilidades y fijar un posicionamiento por parte de la autoridad municipal. Aquí lo importante es que tenemos que privilegiar dentro de este siniestro, que obviamente no es esperado en ninguno de los casos, pues que no hay daños de personas humanas que lamentar, que estuvo en su momento gracias a la atención inmediata de bomberos, el resguardo del perímetro para que no tuviera este juego una dimensión mayor y que afectara viviendas que están cercanas para este lote. Entonces, prácticamente eso es lo primero que tenemos que privilegiar. Lo que sigue, insisto, es el trabajo técnico, administrativo, jurídico para poder definir el estatus de cada una de estas unidades y en dado caso con cada uno de los particulares que así lo requieran para poder tener la claridad del asunto y de estos datos. Oye, Luis Alberto, como información ya, pues de curiosidad, ¿cuántos corralones existen en el municipio y cuáles están habilitados? Ahorita no tengo el dato exacto, Armando, la verdad es que me interesa de lo comentar ahorita. Te ofrezco tendrá la información y en su momento... Más por saber, ¿no? Porque imagino que hay otro corralón en San José, ¿no? Sí, sí, no es el único, definitivamente no es el único. La cantidad exacta no la tengo, pero sí son varios corralones que tenemos aquí. Sería interesante saber cuál es el inventario, ¿no? Porque esto puede suceder en otro corralón, porque hay que recordar que hay algunos que todavía tienen hasta gasolina, ¿no? Y provocan explosiones, como así sucedió, según me decía el comandante Carvajal, que pues hubo varias explosiones de algunos autos, ¿no? O sea, fue realmente una situación difícil. Lo sofocaron en dos horas, más o menos, y pues el reconocimiento, como siempre, a los cuerpos de rescate, tanto de bomberos como de protección civil, y también creo que intervinieron los de la Gendarmería y la Marina Armada de México, ¿verdad? Sí, fue una intención inmediata de varias corporaciones, principalmente bomberos, como bien lo comentas, Armando, obviamente siempre el reconocimiento de ellos, o sea, les dan algo que hacen, a la garantía que le dan a la ciudadanía de atender inmediatamente eventos como estos, y que, pues, por supuesto que nosotros como autoridad municipal estamos trabajando para que sea este cuerpo de bomberos se fortalecido, y obviamente con un buen equipamiento como últimamente se ha dado a conocer y se ha dado en eventos que hemos tenido con ellos. Lo importante aquí es lo que bien comentas, hubo la tensión inmediata y hubo la detección de este siniestro para que las corporaciones diferentes pudieran acudir y tener la garantía de que no pasara a mayores. Entonces, afortunadamente, pues sí hay unidades que están afectadas, en la clarificación de cada una de ellas tendremos prácticamente ya la plática de diálogo con los particulares. Y sobre todo, no sé si había oficina ahí, porque imagínese si hay una oficina, pues deben tener ahí los registros, ¿no? Eso ya, no sé, pero creo que también es un asunto interesante saber si hay algún registro que haya quedado, pues, viable, ¿no? Sí, no hubo afectación a algún tipo de topecilla o de área de oficina de ningún día. Es más que nada un corralón que estaba en función de sí, pero más que nada estaba resguardando vehículos que, como bien comentas, algunos tenían muchísimos años ahí. Un lote ahí, ¿verdad? Resguardados, así es. Pero afectación a otro tipo de área o otro tipo de zona. Dentro del corralón no hay absolutamente nada, solamente en las comunidades que hemos visto. Gracias por esta información, Luis Alberto. ¿Algo que quisieras tú agregar? Solamente, si me lo permite, Armando, reconocer reiteradamente el trabajo de los cuerpos de bomberos, en este caso de Pau San Lucas, de las unidades de protección civil, municipal y delegacional, y de las demás corporaciones que estuvieron presentes ahí. Siempre estos eventos causan mucha alarma y causan pánico en la ciudadanía, dependiendo de la dimensión, como fue el caso de ayer. Pero decirles a la ciudadanía que la gran cantidad de la atención en el que está, se ha reflejado una vez más y esperemos que estos acontecimientos no tengan tanta continuidad como se ha visto últimamente. Estaremos trabajando para ello. Gracias, que te vaya bien. Buenas tardes a Luis Alberto González, secretario general de Gobierno.